Conforme avanzan las horas, son más los detalles que se conocen sobre el camión lleno de cadáveres que fue abandonado en Texas esta semana. Ahora las autoridades han revelado que el trailer pasó por dos retenes en Estados Unidos sin que detectaran a los inmigrantes. Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, informó este miércoles que el trailer en el que se encontraron a decenas de inmigrantes, algunos vivos y otros muertos, había pasado exitosamente por dos retenes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, sin que los agentes pudieran detectar nada extraño. El trailer pasó los puntos de revisión migratoria de CBP en los Estados Unidos, en donde fue captado por las cámaras de seguridad a las 14 y 50 horas del día lunes 27 de junio en El Encinal, Texas, a 56 kilómetros de la frontera y también en Cotulla, Texas, a 109 kilómetros de la frontera, detalló Garduño. Dentro del camión, viajaban 67 inmigrantes indocumentados que trataban de llegar a suelo estadounidense. Hasta el momento las autoridades han confirmado la muerte de 53 de ellos, 39 mujeres y 12 hombres y dos personas más de las que no se tienen detalles. Un video recuperado por la Fiscalía de la Ciudad de México muestra que existe un tercer involucrado en el feminicidio de la cantante Irma Lidia, quien se ve en las imágenes extraídas de cámaras de seguridad como huye del lugar de los hechos en una camioneta de lujo color rojo. Supuestamente, se trata de Omar, el responsable quien se habría llevado el arma con la que Jesús Hernández Alcocer disparó contra la víctima. En un inicio, este personaje solo figuraba en reportes extraoficiales, de acuerdo con lo publicado por Agencia del Universal. Se crea que había depositado el arma en un automóvil abandonado al azar. Cámaras del C5 captaron el paso de la unidad sobre la avenida Magdalena y Pasadena aproximadamente tres minutos después del asesinato de la querida cantante mexicana de 21 años. Se le ve recorrer distintos puntos de la capital, hasta que fue hallada en Jardines de Pedregal. En el interior del vehículo se encontró el arma usada en el crimen. La pistola es clasificada como una F9, Fine 7, semiautomática, conocida popularmente como matapolicías. La vedette cubana sigue dando de qué hablar incluso ahora, pues aunque la hayan expulsado de la casa de los famosos, sigue siendo un dolor de cabeza para muchos. Amada por unos, odiada por otros, Newarka hizo de las suyas durante el reality show de Telemundo y ahora arremetió contra su excompañero, Tony Costa. Aunque ambos ya habían tenido un enfrentamiento anteriormente, en donde el bailarín español le puso un alto luego de que ella hablara mal de Adamari López, la ex de Tony, ahora Newarka volvió a hablar contra varias personas que no la tienen para nada contenta, incluyendo al bailarín español. Esto fue comentado en Hoy Día, en donde Adamari reaccionó ante dicha situación. Newarka tachó al ex de Adamari López de ser una persona sin criterios y sin autoestima. Es una persona con la autoestima totalmente baja, sin criterio propio. Al principio no sé si vieron en el momento en que le puse un hasta aquí y le dije, mejor preocúpate por echarle un poquito más de ganas a tu autoestima y olvidarte de los demás. O sea, deja de estar criticando y deja de estar dando consejos que tú necesitas autoaconsejarte, comentó Newarka sobre el bailarín español. Gran controversia se creó en las redes sociales al momento en que se dio a conocer que Newarka Marcos se encontraba dentro de la lista de las celebridades nominadas para salir de la Casa de los Famosos Dos. Hubo quienes desde un principio deseaban que la vedette fuera una de las sentenciadas y el público logró sacarla y pese a eso sigue dando mucho material fuera del reality. Una de las figuras públicas que también fue una de las integrantes de la Casa de los Famosos Dos fue la ex de Lupillo Rivera, quien tras su salida también siguió dando mucho de qué hablar en redes sociales. Recientemente comenzó a circular un video mediante redes sociales en donde despotrica contra Newarka Marcos y la acusa de lo peor. En dicha grabación, la ex de Lupillo Rivera explota contra Newarka al saber que pidió que corrieran a un integrante de la Casa Televisiva de Telemundo. Según Mayeli, se trata de una chica de producción del famoso reality show quien corresponde al nombre de Dayana Isabel Buentiempo. Las autoridades aprueban cheques de 1.200 dólares para las familias y revelan que los enviarán en pocas semanas. Además, establecieron un plan a largo plazo para ir aumentando progresivamente el sueldo mínimo de los trabajadores. La semana pasada, el gobernador de Hawái, David Aish, aprobó una nueva legislación que establece una devolución de impuestos única para los residentes del estado por valor de hasta 1.200 dólares que estarían llegando a manos de miles de ciudadanos en solo semanas. Al comienzo de la sesión legislativa de 2022, nos comprometimos a apoyar programas y políticas que ayudarían a nuestros residentes a recuperarse, comentó el gobernador Aish, tras una ceremonia en la que promulgó las dos nuevas legislaciones que incluyen los cheques y el aumento del salario mínimo. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! Mundo Hispánico punto com ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con ocho millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de doce millones de seguidores en redes sociales. Dieciséis premios Emmys en apenas tres años. Y en este dos mil veintidós traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el camino. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el camino. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el camino.